Frida De regreso al estudio Otra vez Primer día de colegio Faltan 3 meses 20 días y 5 horas para las próximas vacaciones El profesor no preparó la clase Parece que el nuevo curso lo toma de sorpresa Para salir del paso Ordena con voz aprendida de memoria Saquen el cuaderno y escriban Con bolírafo azul y buena letra Una composición sobre las vacaciones Mínimo una hoja por los dos lados Sin saltar renglón Ojo con la ortografía y la puntuación Tienen 45 minutos ¿Hay preguntas? Nadie tiene preguntas ni respuestas Solo una mano que no obedece órdenes Porque viene de vacaciones Y un cuaderno rayado de 100 páginas Que hoy se estrena con el viejo tema de todos los años ¿Qué hice en mis vacaciones? En mis vacaciones conocí a una sueca Se llama Frida Y vino desde muy lejos A visitar a sus abuelos colombianos Tiene el pelo más largo Más liso Y más blanco que he conocido Las cejas y las pestañas También son blancas Los ojos son de color cielo Y cuando se ríe Se le arruga la nariz Es un poco más alta que yo Y eso que es un año menor Es lindísima Para venir desde Estocolmo Capital de Suecia Hasta Cartagena Ciudad de Colombia Tuvo que atravesar prácticamente La mitad del mundo Pasó tres días Cambiando de aviones Y de horarios Me contó Que en un avión Le sirvieron el desayuno A la hora del almuerzo Y el almuerzo A la hora de la comida Y que luego apagaron Las luces del avión Para hacer dormir a los pasajeros Porque en el cielo Del país por donde volaban Era de noche Así de tan lejos Es ella Y yo no puedo dejar De pensar en ella Un solo minuto Cierro los ojos Para repasar Todos los momentos De estas vacaciones Para volver a pasar La película de Frida Por mi cabeza Cuando me concentro bien Puedo oír su voz Y sus palabras Enredando el español Yo le enseñé a decir Camarón Con chipichipi Chévere Zapote Y otras cosas Que no puedo repetir Ella me enseñó a besar Fuimos al muelle Y me preguntó Si había besado a alguien Como en las películas Yo le dije que sí Para no quedar Como un inmaduro Pero no tenía ni idea Y las piernas Me temblaban Y me puse Del color De este papel Ella tomó La iniciativa Me besó No fue tan difícil Como yo creía Además fue tan rápido Que no tuve tiempo De pensar ¿Qué hago? Como pasa en el cine Con esos besos Larguísimos Pero fue suficiente Para no olvidarla Nunca Nunca jamás Así me pasen Muchas cosas Ahora en adelante Casi no pudimos Estar solos Frida y yo Siempre estaban Mis primas por ahí Con sus risitas Y sus secretos Molestando a los novios Solo el último día Para la despedida Nos dejaron en paz Tuvimos tiempo De tomar un granizado Y de caminar A la orilla del mar Tomándonos De la mano Y sin decir Ni una sola palabra Para que la voz No nos temblara Un negrito Pasó por la playa Vendiendo anillos De caray Y compramos Uno para cada uno Alcanzamos A hacer un trato No quitarnos Los anillos Hasta el día Que volvamos A encontrarnos Después aparecieron Otra vez Las primas Y ya no se volvieron A ir Nos tocó Decirnos a Dios Como si apenas Fuéramos conocidos Para no ir a llorar ahí Delante de todo el mundo Ahora está muy lejos Esto es el colmo De lejos En Suecia Y yo ni siquiera Puedo imaginarla Allá Porque no conozco Ni su cuarto Ni su casa Ni su horario Seguro está dormida Mientras yo escribo Aquí esta composición Para mi La vida se divide En dos Antes Y después De Frida No se como Pude vivir Estos 11 años De mi vida Sin ella No se como hacer Para vivir De ahora en adelante No existe nadie Mejor para mi Paso revista Una por una A todas las niñas De mi clase ¿Las habrá besado Alguien? Anoche me dormí Llorando Y debí llorar En sueños Porque la almohada Amaneció mojada Esto de enamorarse Es muy duro Levanto la cabeza Del cuaderno Y me encuentro Con los ojos Del profesor Clavados en los míos A ver Santiago Léenos en voz alta Lo que escribiste Tan concentrado Y yo empiezo A leer Con una voz automática La misma composición De todos los años En mis vacaciones No hice nada especial No salí A ninguna parte Y no me quedé Me quedé en casa Ordené el cuarto Jugar fútbol Monté en bicicleta Etcétera Etcétera El profesor Me mira Con una mirada lejana Incrédula Y distraída ¿Será que él También se enamoró En estas vacaciones? Voy ajar loaded Descubredo Alguém El el central By duele Gracias por ver el video.